El crimen de un hombre en Escobar, en Ingeniero Maswich, allí apareció maniatado, fuertemente golpeado y asesinado. Los vecinos salieron a hablar de la inseguridad que viven en la zona, en los distintos barrios allí de Escobar, la preocupación además por lo brutal del crimen. Se está investigando si esto se trató de un robo, hay sospechas de esto, dejaron el auto de este hombre, un empresario muy importante, con un cargo muy alto, en una empresa muy conocida, de apellido Rodríguez, y la vivienda ubicada a dos cuerdas de la ruta 26, allí en el partido de Escobar. La investigación es si esto fue un homicidio en ocasión de robo. Estaba el celular, estaba el auto, están investigando si se trató de dinero que se llevaron de la casa de este hombre de 69 años. Pero escuchá la demanda que hacían los vecinos allí en el lugar. Esto es lo que reclamaban. El personal de limpieza había llegado a la casa, lo había encontrado muerto, estaría maniatado, desnudo y ahorcado. Así que estuvimos ahí esperando toda la mañana, viendo cómo la policía trabajaba, y hablando con los vecinos para ver si han escuchado algo, revisando a ver si se había encontrado algún agujero donde habían pasado, donde habían entrado. ¿Tienen cámaras en la casa? No, no tienen cámaras. No tienen cámaras, tienen un cerco eléctrico, la casa tiene rejas por todos lados, aparentemente no había entradas violentadas, y estaba todo revuelto. Los hechos delictivos se vienen sucediendo. O sea, hay gente que entra a las casas, roban, y nosotros sentimos una suerte de indefensión, porque los que nos tienen que proteger, el Estado que tiene que protegernos, da la sensación como que no nos presta atención. Hoy estamos todos autoconvocados acá, y queremos que nos den una solución a esto. La pregunta que yo me hago es para qué sirve este Estado. Si a la hora de defendernos nos lo defiende, si cuando los encuentran después lo sueltan, si cuando yo tengo un arma y me trato de defender voy preso yo. La pregunta es básica. Nosotros le damos al Estado la capacidad para que nos defienda, para que ejerza la seguridad, la justicia, y no lo hace. Gracias. 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 Gracias.